¡Hey Guerreros! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Estamos de vuelta Guerreros hace mucho rato, la verdad eran casi dos meses y medio, que no montaba ningún video. Me disculpan Guerreros, pero es que estaba muy ocupado en el trabajo, muchas cosas con bendiciones que estaban viniendo en mi vida. Pero bueno, vamos a hablar un poco de Isla del Tesoro, que es el nuevo evento, bueno que ya ni tan nuevo, porque salió el día de ayer. Como pueden ver, yo no he jugado absolutamente nada, pero bueno, vamos a ver qué alcanzamos a hacer. Vamos a estar mirando, tenemos exploración de esmeralda, pues que es el gasto de esmeralda. Tenemos esta para ascender a Thea, como yo tengo a Thea, nivel, vamos a ver hasta dónde la tengo. Nivel morado, pues ya recibo algunas, así que bueno, eso es bueno. Vamos a abrir los cofres de Outland. Guerreros, hace mucho rato, la verdad, que es que, la verdad es que ni abro el juego. Llevo mucho rato, pues que no juego nada, no juego ningún evento. Estuve viendo que llegó una nueva héroe, que era Iris. Pues la verdad, sí la alcancé a conseguir, porque pues la cogí un día, desbloqueé a Iris y listo, como para tenerla. Pero, la verdad, no he jugado absolutamente nada. Ese evento estuvo muy bueno, pero la verdad no alcancé a jugarlo. Así que bueno, vamos a ponernos al día un poco y vamos a ver qué podemos hacer, qué podemos hablar. También recuerden que estoy jugando Henshin Impact, que ese es el juego que la verdad sí me tiene emperrado. Próximamente les estaré mostrando un avance de esto. Así que listo, vamos a dejar esta torre hasta nivel 25-24. Y después lo voy a hacer de manera rápida, para subirlo, pues mucho más rápido y no hacer el video tan largo. Así que guerreros, nos vemos ahora. Bueno, y aquí llegamos a nivel 46, ya vamos a llegar al piso 50. Pues ya ustedes saben que después del nivel 90 es muy fácil coger estos cofres. Ya no tenemos que estar jugando todos los días. Así que listo, conseguimos moneditas de pirata. Así que vamos enseguida a las expediciones. Y vamos, bueno, yo aquí voy a recoger unas cosas que quedaron de la vez pasada, que estuve jugando. Pero aquí también es muy sencillo. Y vamos a estar recogiendo y vamos a estar colocando las expediciones. De manera rápida, para seguir recogiendo estas monedas. Y vamos a ver que podemos comprar con esas monedas. Porque la verdad guerreros, me van a creer, pero no sé que se compra con esas monedas. Porque no he estado mirando muy bien este evento como tal. Así que bueno, ya me faltan, creo que esta y me hace falta otra más. Y me quedaría una pendiente, que es la de 163.300 que se encuentra de aquel lado. Y sí, ok, me queda una. Ya, ahorita vamos recogiendo la otra. Y me queda la del anuncio, pues que no la voy a abrir. La abro después. Ok, energía de la evolución. Gasta energía. Ok, en gasto de energía guerreros. Y sí guerreros, yo sé, les debo este video que está aquí. Es del último enemigo. Pero como recuerden guerreros, no he podido jugar muy bien. Así que bueno, vamos a jugar después. Es más, si de pronto lo puedo grabar después de este super. Y lo grabamos enseguida. Así que yo voy a regastarme un poco de energía. Y recuerden que la energía la gastamos de esta manera. Con algunas piedras del alma. Recogiendo, pues aquí voy a recoger del arsicrista. Que es el que necesito en el momento. Y de pronto recoja de otros héroes que tenemos más adelante. Así que vamos a ver. Ok, aquí tenemos. También por aquí tenemos a Krista. Tres más. Y les voy a mostrar algo, guerreros. Pues ya no soy del gremio que estaba jugando. Ahora soy de otro gremio. Así que bueno. Yo entiendo guerreros que me hubieran sacado del otro gremio. Porque pues no jugaba. Llevaba más de dos meses sin actividad en el gremio. Es más, me escribieron que pasaba. Yo les dije que me sacaran por el momento. Porque pues no estoy jugando. Como les digo, cosas muy importantes que están pasando en mi vida. Pero ya después. Les dije que después me estaré metiendo con ellos otra vez. Cuando sienta que vaya a jugar un poco más. Ok, vamos a ver. No sé, no sé, guerreros. Cuánta energía me he gastado. La verdad no sé. Yo estoy recogiendo por aquí algunas piedras del alma. Estoy recogiendo algunos artefactos. Estoy recogiendo algunas cosas. Vamos a ver aquí con Ginger. Enseguida vamos a recoger. Gastando energía. Y bueno, listo. Botín. Ok, vamos a ver cuántas recogimos. 100, 200, 300. Me hacen falta muy poquitas para las 500. Así que las vamos a hacer. Esas serían 30. Y con esta enseguida hacemos las 500. Entonces, recogimos piedras del alma. Recogimos artefactos. Recogimos muchas cosas que son buenas. Los cofres de Outland no los voy a hacer. Lo voy a hacer después. Cliente fiel. Bueno, esto es por el inicio de sección. Perfecto. Ya yo perdí una. Porque ayer no estuve jugando esa. Ok, ya básicamente tenemos esto. Vamos a recoger aquí por la subida de la torre. Quedaría pendiente lo de... Vamos a ver. Lo de Outland. Quedaría pendiente lo de Outland. Vamos a ver. De pronto, vamos a hacer una batallita. Vamos a hacer una batalla. Porque es que no sé, guerreros, cómo están mis héroes. La verdad, no me acuerdo absolutamente nada. Por aquí tenemos a Yu. Vamos a subirle a 105. Ahí lo subí a 106. Y vamos a subirle aquí estos que están aquí. De pronto para... O sea, la verdad no sé. De pronto necesite un poco de fuerza. 5 y 5. Ok. Ahora sí. Lo vamos a meter aquí en... En Elisa. Pero no me acuerdo la línea. Vamos a ver. Tenemos a Yu, Dante. Dante está muy bajito. Y Ginger. Así que me los van a matar. Pero bueno. Vamos a ver si esta línea supera mis expectativas. En el sentido de que pues como hace rato no jugamos. Vamos a ver si alcanzamos a ganar. Ok. Vamos a poner esto en modo... No, en modo auto no. Recuerden que ellos tiran estos huevitos. Que tira y listan. Y lo que los mata es Keira y Ginger. Así que listo. Aquí viene Keira. Vamos a ver si Keira los va a matar. Bueno. También ayudó bastante lo que fue... Esta... ¿Quién tiró esa bomba? No supe quién tiró la bomba. No estoy pendiente así como a quién tiró la bomba. Pero bueno. Vamos a ver aquí. Ok. Y aquí vamos a ver. Listo. Ya matamos todos. No, no los matamos todos. Pensé que los había matado todos. No los alcanzamos a matar. Así que listo. Vamos más de la mitad. Eso es bueno guerreros. Eso es bueno. Vamos más de la mitad. Y... Todavía tenemos un minuto. Así que yo voy a utilizar por aquí a Yu. Y voy a utilizar a Keira. Voy a dejar a Ginger. Voy a dejar ese ataque por si de pronto... Me tira esos huevitos. Preciso los tiró. Así que yo voy a bajarles bastante la vida. Necesito subirle a Ginger para que me los mate enseguida. Y no me los esté matando así como de a poquito. Entonces. Si alcanzamos a matarlo. Perfecto. Pero sabemos que le tenemos que subir a Ginger. Y le tenemos que subir a Dante. Para... Pues para matarlos mucho más fácil. Vamos a tirar una... Ok. Ya tiramos aquí esta segunda batalla. Vamos a ver. Vamos a mirar aquí. Con Ilisa la tejedora. Todavía soy 111. La verdad Ilisa como se me complica bastante. Y ustedes pueden ver guerreros. Que si se complica bastante. Es una de las que tengo más bajita. Creo que el que tengo más alto es a... A Badyard. Y... Bueno. Vamos a ver como nos va en esta. Tenemos que esperar. Uy. Me van a matar a Ginger. Esperemos que no. Keira. Vamos a ver. Sí. Alcanzamos a matar todos los huevitos. Ginger enseguida quedó cargadita. Espectacular. Ahora vamos a utilizar a Yu. Y vamos a esperar a Dante. Si llegado el caso lo logra. Hubiese esperado. Hubiese esperado. Ah no. Pero ya tenemos a Keira cargada. Perfecta. Así que voy a utilizar a todos. Y voy a utilizar a Yu enseguida. Vamos a bajarle. Vamos con más de la mitad de vida. Y tenemos minuto 5 aproximadamente. Vamos a utilizar aquí la velocidad de Martica. Vamos a utilizar aquí a Keira. Y por último voy a utilizar a Ginger. Vamos a esperar aquí a Yu. Y Dante es el de la estocada final. Para bajarle vida. Ok. No voy a utilizar a Keira. Vamos a esperar que tire esos huevitos. Perfecto. Y vamos aquí a darle como se merece a Ginger. Vamos a terminar de contramatarlos. Y los últimos dos. Y vamos a ver si Dante se... Ok. Falta como que un ataque. Uno solo guerreros. Y este ataque va a ser el de Keira para matarlo. Perfecto. No fue Keira. Pero si ayudó a matarlo. Ok. Las otras batallas guerreros. Pues obviamente las vamos a hacer después. Porque no quiero hacer este video muy largo. Y más que es el primero. Pues voy a mirar un poco que tenemos por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver aquí guerreros. Aquí como podéis ver. Guerreros. Miren que si la tengo. Ahí la tengo. Pero no le subí. Solamente lo que hice fue rescatarla. Y no subirle tanto. Aquí tenemos lo que es el campeón. Vamos a recoger lo que acabamos de hacer. También pueden ver que no he jugado absolutamente nada. Soy nivel 2. Tenemos el chat. No le voy a mostrar el chat. Porque están hablando. Y vamos a ver aquí que tenemos. Ok. Círculos de invocación. Tenemos... Estoy haciendo como un recap guerrero. Porque no sé que tengo. Así que vamos a ver. En círculos de invocación. Tenemos... 375... Círculos de invocación. Perfecto. Y que aquí quedaría... Yo creo que aquí completaría... No. Me faltarían todavía 500. Para subir. Pero bueno. Aquí en titanes. Tenemos a los mismos. No les he subido guerreros. Que eso va a ser un videito. Voy a ver. Si tengo recursos para subirles. Si tengo recursos. Así que vamos a grabar un video. Ahora después de este. Hablando de los titanes. Inmediatamente. Para hacer un poco de contenido guerreros. Porque los tenía ustedes bastante olvidados. Bueno guerreros. Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Antes de finalizar. Me voy a meter aquí. En la isla del tesoro. A ver que podemos comprar con estas moneditas. Bueno. Aquí. Podemos ver. Que podemos comprar de pronto. Algunos artículos que no tengamos. Tienes uno. Tienes uno. Este es muy. Pero muy bueno. 2.200 monedas. La verdad. Hubiese servido bastante. Guerreros. Esto. Bueno. Aquí es por. Por aquí. Vamos a ver el evento. Bueno. Ya sé el evento. No sé para qué me metí ahí. Este es para comprar. Y por último. Ganasmeraldas. Descuento de esferas. Descuento diario. Ok. Este es por. Por si quiero comprar de pronto. Un cofre de estos. Gastando esmeraldas. Que está. Bastante caro. Son 360 esmeraldas. No me lo gastaría por ahí. Pero bueno. Básicamente. Si les aconsejo. Guerreros. Que se compren por aquí. En la tienda del pirata. Los artículos. Que les hacen falta. Digamos. Aquí me hace falta. A mí. Un orbe. Para subirle este. Pero son 7.000. Así que no sé. Si alcanzaría. De pronto. Vamos a ver. No sé. Bueno guerreros. Eso ha sido todo. Por el día de hoy. Espero que les haya gustado. El video. Y obviamente. El regreso aquí. En Hero Wars. Esperemos estar montando contenido. Un poco más a menudo. Vamos a ver. Como va la cuestión. Pero la idea. Es montar. Un videito. Semanal. Si quiera. A ver. Si me da el tiempo. Guerreros. Y eso. Déjenme saber. En los comentarios. Guerreros. Que les gustaría. Que hablara. En los próximos videos. Si ustedes quieren. Que haga una encuesta. Vamos a hacer una encuestica. Y vamos a ver. Que les gustaría. Que habláramos. De nuevo. Aquí. En Hero Wars TV. Bueno guerreros. Nos vemos. Nos vemos.